El boxeador costarricense Brian El Tiquito Vázquez dice sentirse totalmente listo para enfrentar el combate este sábado frente a la Ranita González. Dimos el peso bien, estoy bien físicamente, tanto que puedo hablar ahorita, no me siento débil, no me siento nada, si me toca ya pelear pues estoy listo. Y pues pidiéndole a Dios que todo salga bien mañana, que toda la gente nos apoye, que toda la gente de mi país, que ustedes son mi pueblo. Cada vez que yo me subo al ring, que salgo del país, que me pongo su camisa, peleo por ustedes y por mi familia. En cuanto a pelear a Pérez Celedón, el pugilista se siente cómodo y espera que el apoyo de la gente sea multitudinario este sábado en la feria del productor generaleño. A mí me fascina, yo soy como de la zona, como siempre he dicho, yo soy como de la zona, yo vengo aquí, me tratan bien, me llevan a comer gallopinto, la gente me invita para su casa a comer tamal. Y es más, cuando vengo aquí, ya no me van a ir solo, porque me devuelvo gordísimo para atrás, entonces siempre me acompaña. Pero estoy muy emocionado de pelear acá, ya que está Marcos Borges promocionando Salta y Morita, fábrica de campeones que me han abierto las puertas y acá estamos trabajando fuerte. Y pues obviamente para incentivar a los muchachos, ¿verdad? Esta pelea está pactada para las 7 de la noche de este sábado.